Despechada Baby, no me llames Que no estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Yo ya no soy tu mami Hubo cambio de planes Y ando de ventana Alocada Desde que un ritmo nuevo Pa' dejarte con la caña Y lo muevo De lado a lado De otro lado Hoy salgo con mi baby Del baile coronada Y ando de ventana Alocada Que dime libre De volver a tu lado Y lo muevo De lado a lado De otro lado Hoy salgo con mi baby Del baile coronada Este es el mambo de la abuela ¡Adiós, salte! ¡Hasta que duela! ¡Saltando! ¡Vamos, bote! Los burlistas Los imparamos ya ¡Vamos! ¡Vamos! Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Yo ya no soy tu mami Hubo cambio de planes Te amo, bebé Ya está Alocada Debo que un ritmo nuevo Pa' dejarte con la caña Y lo muevo De lado a lado De otro lado Y lo salgo con mi baby Del baile coronada Te amo, bebé Ya está Alocada Quédeme libre de volver A tu lado Y lo muevo De lado a lado De otro lado Y lo salgo con mi baby Del baile coronada Para la gente de ya ¡Vamos, bote! ¡Vamos, bote! ¡Au! ¡Saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, eh, eh! ¡Uh, eh, eh! ¡Uh, eh, eh! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡El mambo de la abuela, che! ¡Eh! ¡El mambo de la abuela, che!